Queremos encontrar el área dentro de una hoja o un pétalo de la rosa dada por R es igual a 4 seno 5 teta graficado aquí en azul. Entonces queremos encontrar el área de un pétalo o el área de la región sombreada aquí. Para hacer esto, usaremos la fórmula, área igual a 1 dos veces integral de R cuadrado integrado con respecto a teta, de alfa a beta, donde el intervalo de alfa a beta trazaría un pétalo de nuestra rosa. Entonces, el área de un pétalo es igual a 1 dos veces la integral de R al cuadrado, que sería 4 seno 5 teta al cuadrado integrados con respecto a teta, de alfa a beta. Para determinar los límites de integración, queremos encontrar el intervalo que trazaría un pétalo. Observe que cuando teta es igual a 0, tendríamos R igual a 4 veces seno 0 que sería 4 veces 0 0. Lo que significa que cuando teta es igual a 0 estaría en el polo aquí, que usaremos como límite inferior de integración. Ahora para encontrar el límite superior de integración queremos determinar cuál es el próximo valor positivo más pequeño para teta donde R sería 0 nuevamente. Hay un par de formas de hacer esto. Una forma sería analizar el gráfico de R es igual a 4 seno 5 teta. La otra forma sería establecer R igual a 0 y resolver teta. Vamos a mostrar ambos métodos. El eje horizontal sería teta y el eje vertical sería R. Observe como el periodo sería 2 pi dividido por 5, que digamos que estaría aquí. Entonces, si queremos graficar un periodo de nuestra función de signo aquí, dividiríamos esto en 4 intervalos iguales. Aquí sería pi sobre 5 radianes, la mitad de esto sería pi sobre 10 radianes, y aquí estaríamos en 3 pi dividido por 10 radianes. Observe como la amplitud es positiva 4, entonces R tiene un valor máximo de 4, y un valor mínimo de 4 negativo. Ahora porque tenemos la función seno en radianes 0, comienza en la línea media, que estaría aquí. Entonces aquí estaríamos en un máximo de 4. Aquí estaríamos en un mínimo de 4 negativos, aquí estaríamos nuevamente en la línea media. Entonces la gráfica de R es igual a 4 seno 5 teta. Se vería algo así. Nuevamente, observe que R es 0 a 0 radianes, y observe como vuelve a 0 en pi sobre 5 radianes, lo que significa que el punto volvería al polo. Habríamos trazado un pétalo de nuestra rosa. Entonces, pi sobre 5 radianes es el límite superior de integración. De nuevo, este pétalo se traza desde teta igual a 0. A teta es igual a pi sobre 5 radianes. Como vemos aquí. Ahora, el segundo método para determinar nuestros límites de integración sería establecer R igual a 0 y resolver para teta. También vamos a mostrar ese método. Si ponemos R igual a 0, tendríamos 0 es igual a 4 seno 5 teta. Si dividimos ambos lados por 4, tenemos 0 igual a seno 5 teta. Hagamos una sustitución aquí y dejemos que X sea igual a 5 teta. Entonces la ecuación ahora sería 0 igual a seno X. Sabemos que queremos comenzar en 0 radianes. Entonces, si dejamos que X sea igual a 0, observe como el siguiente ángulo positivo donde seno X sería 0, sería X igual a pi radianes. Pero X es realmente igual a 5 teta. Entonces tendríamos 5 teta es igual a 0, 5 teta es igual a pi. Si dividimos ambos lados por 5. Observe como obtenemos teta es igual a 0, y teta es igual a pi sobre 5, lo cual ya encontramos gráficamente. Este no es el único intervalo posible, pero este intervalo traza un pétalo y por lo tanto podemos usar este intervalo para encontrar el área de un pétalo. Ahora para evaluar esta integral de F, observe como si cuadramos 4 seno 5 teta, tendríamos 16, 16 veces 1 2 es 8. Así que escribamos esto como 8 veces la integral de, tendríamos un seno cuadrado 5 teta. Ahora, desde aquí, realizaremos una sustitución de seno cuadrado 5 teta, que es una fórmula de reducción de potencia que se proporciona a continuación. Observe como si tenemos seno cuadrado X aquí, a la derecha tenemos coseno 2 X, entonces el ángulo se duplica. Entonces, seno cuadrado 5 teta es igual a 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 10 teta. Dado que 8 veces 1 2 es 4, podemos escribir esto como 4 veces integral de la cantidad 1 menos coseno 10 teta. Ahora, cuando encontramos el antiderivado, tenemos que tener un poco de cuidado aquí. Tenemos que realizar la sustitución U para integrar coseno 10 teta, donde sería 10 teta. Y por lo tanto el diferencial U es igual a 10 de teta. Entonces, si dividimos ambos lados entre 10, observe como tenemos 1 10 du. Es igual a d teta. Lo que significa que tendremos un factor extra de 1 10 cuando integramos coseno 10 teta. Entonces tendríamos 4 veces. El antiderivado de 1, con respecto a teta sería teta, menos el antiderivado del coseno 10 teta. Nuevamente, después de realizar la sustitución U, tendríamos 1 10 de seno 10 teta. Entonces, cuando teta es igual a pi sobre 5 tendríamos pi sobre 5 menos 1 10 veces seno de, 10 veces pi sobre 5 sería 2 pi. Entonces, cuando teta es 0, tendríamos 0 menos 1 10 veces seno 0. Observe como seno 2 pi es cero, por lo que esta parte es cero, esto es cero y seno cero también es cero. Entonces el valor exacto, o el área exacta, sería 4 veces pi sobre 5 o 4 pi, dividido por 5, y esto sería unidades cuadradas. También no tengamos nuestra aproximación decimal en la calculadora gráfica. 4 pi, dividido por 5 es aproximadamente 2.5133. Como tenemos nuestra calculadora gráfica, vamos a evaluar la integral def original para verificar el trabajo. Sin embargo, antes de hacer esto, verifiquemos nuestro modo. Observe como estamos en modo radianes. Observe como también estamos en modo de función. Si queremos podemos cambiar esto al modo polar. Realmente no importa, excepto si cambiamos al modo polar, la variable será teta en lugar de x. Vamos a cambiar esto al modo polar presionando Enter. Ahora volveremos a la pantalla de inicio. Ahora ingresaremos. 5 para 1 2 y luego matemáticas. Queremos la opción 9 para la integración de funciones, que está aquí, ingrese. Ahora tengo un sistema operativo más nuevo. Observe como se ve esto como una integral. Si tiene una versión anterior, se verá diferente. Pero en este caso voy a ingresar 0 para el límite inferior de integración. Flecha derecha. El límite superior de integración es pi dividido por 5. Flecha derecha. Entre paréntesis ingresaré 4 seno 5 teta al cuadrado. Tan abierto paréntesis. 4 seno. 5 teta. Paréntesis cercano para el ángulo. Cerrar paréntesis y luego al cuadrado. Flecha derecha. La variable que estamos usando es teta, así que ingresaré teta e ingresaré. Observe como esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. El área es de aproximadamente 2.5133. Espero que hayas encontrado esto útil.